Hola, buenas tardes. ¿Me oís al final? Por favor. Bueno, lo primero, recordaros que el miércoles 31, el miércoles de la semana que viene, va a haber aquí una conferencia de debate, que es en lectura qué va a pasar con nuestras pensiones, intervendrá Leopoldo Pelayo, que es el portador de la Coordinadora de Madrid por la Defensa de las Pensiones Públicas, y Susana López, de la Federación de Pensionistas Jubilados de Comisiones Obreras. Ya lo caiga que nos interese, el miércoles 31, a partir de las 7 de la tarde, aquí. Antes de entrar en materia, la próxima clase es el 15 de noviembre, y por eso esta ha sido ahora más que como una semana, para que aprovechéis, vaya de vacaciones, etc. En la próxima, vamos a hablar de dos temas fundamentales. Uno es el fomento de la educación y de la cultura que se hizo durante todo el periodo republicano, y vamos a hablar de algunos conflictos sociales que se juntan en este periodo. Los conflictos sociales, los urbanos, los rurales, los dejaremos para otro día, cuando hablemos de la reforma agraria. De estos conflictos, sobre todo, haría bastante hincapié en la Revolución de Asturias, la Revolución del 34, y vamos, hubo otros de los que también hablemos de la presencia. Y luego nos quedan el 29 de noviembre, que hablaremos de la reforma agraria en profundidad, y de los conflictos rurales que hubo, como Casabrojas, el Alto de Obregat, Yeste, etc. Y terminaremos el semestre, el 13 de diciembre, con la Sanjujara, explicar un poco ese golpe, o ese intento de golpe de Estado que se dio en el año 30. Otra cosa más. No sé si habéis recibido, los que recibís el correo, nunca habéis recibido el enlace y no lo, no sé si lo habéis visto tal, pero desde aquí también quiero agradecer públicamente a Andrés, Andrés Martínez, un compañero, que nos mandó un artículo, nos mandó un artículo, sabéis que yo formo parte del Consejo de Relación de AsambleaDigital.es, es una revista digital, de política, historia, etc. Lo hemos subido ahí, es decir, todos los que queráis conocer las memorias de un niño que tuvo que ser evacuado en el Madrid de la guerra, cuando los bombardeos ya se hacían insostenibles, yo lo he oído es entrañable, y sobre todo porque tiene una memoria prodigiosa, y el tener y conocer por un protagonista todo lo que pasó, cómo se vive, aquello que se siente, creo que es un documento irreplazable, ¿no? Y que os aconsejo a todos que lo leáis, ya sabéis, lo metéis en asambleadigital.es y ahí lo podéis ver, incluso bajadlo en PDF para que lo podáis ver en casa cuando os apetezca. Y me entero muchas gracias a Ander, porque me ha gustado muchísimo. Bueno, y vamos a empezar con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de todo el desarrollo político que tuvo la República, todo el desarrollo político del 31 al 36, porque como ya ha salido luego, ya está ya la guerra civil, y ya cambia totalmente el panorama, cambian las situaciones, etc. Primero tenemos que decir que durante la República hubo tres elecciones generales. La primera es el 28 de junio del año 31, hubo una participación interesante, un 70,11% del peso, y donde los partidos republicanos, también aquellos que apoyaban explícitamente a la República, como eran las socialistas, obtuvieron 346 escaños, con un 63% de los votos. Mientras que la herencia monárquica, con la que podíamos indicar a los agrarios, la acción nacional, el Partido Nacionalista Vasco, los tradicionalistas, etc., estuvieron en torno a los 50 diputados de decir, fue una victoria contundente, que refrendaba un poco ya lo de las elecciones municipales, de abril, de república mismo. Las siguientes elecciones fueron en noviembre, el 19 de noviembre del año 33. En estas elecciones bajó bastante la participación en todos los tres puntos, y sobre todo fue porque, en esta ocasión, los anarquistas se hicieron una feroz campaña extensionista. Recordemos que estábamos hablando de un sindicato, de un mayor sindicato que había entonces, que estaba en torno al millón de afiliados. Es decir, una barbaridad, y evidentemente las consignas, aunque no fueran estrictamente sindicales, pero las consignas políticas, que gritaban y las siguidas por mucha gente. La unión de derechas, en este caso, fue la que obtuvo la victoria con 197 escáculos. Las izquierdas, 100 y los republicanos del centro, que podríamos decir, representados por el partido republicano radical en principio, o los partidos de Alcalá Zamora, 138. ¿Cuáles fueron las causas de esta derrota tan abrumadora, además de la izquierda, la UGNDA? El PSOE perdió más del 20% de los votos que habían tenido las anteriores, y un 13% de los escaños. Hubo varias condiciones, o varias causas, algunas, más o menos demostradas, y otras que serían disculpidas. Lo primero que sí es una causa, es que hay una ruptura entre los republicanos y los socialistas. Es decir, empieza a haber ya desidencias entre ellos, un poco por las reformas que se habían hecho la forma, que se habían hecho la profundidad de ellas. Como he dicho antes, la gran campaña hasta el trenista de los anarquistas. Otro que hubo una unión de la derecha, y porque en estas elecciones se había cambiado previamente la ley electoral, y ahora se primaba mucho a las coaliciones. Es decir, por el simple hecho de ir coalizado, ganaban muchísimos votos por el reparto que se hacía de escaños en función de los votos. y algunos inciden en que el voto de las mujeres también favoreció que en este caso triunfara la derecha. Este tema del voto de las mujeres es el más discutible. El más discutible vamos a partir de una premisa que es cierta. Es decir, en el mundo rural, la mujer, que era la primera vez, además recordemos, era la primera vez que accedía al voto, estaba muy condicionada a los pueblos, los más pequeños más, muy condicionada por las directrices del párroco, etc. Es decir, condicionaba mucho, y evidentemente, la gran mayoría de los párrocos de pueblos rurales eran de derechas y lo que hacían era aconsejar que se votara a la derecha. Ahora bien, las siguientes elecciones, en el 36, también votaron las mujeres, y ahí ganaron las izquierdas. Yo no me atrevo, nunca me he atrevido a afirmar que si el voto de las mujeres incidió o no en que vencieran las derechas. Los que defienden esta voto dicen no, sí, pero es que en el 36 es que los anarquistas ya no hicieron campaña de abstencionista, ¿no? Entonces, hubo mal voto. Yo discrebo porque en los pueblos posiblemente sí tuviera mucha incidencia. Yo luego lo he contado alguna vez, mi madre me lo contaba mucho que en el pueblo, y yo no soy de un pueblo pequeño precisamente, en las mujeres, en aquella época además, lo que decía el cura, pero evidentemente en las ciudades no, en las ciudades o incluso los pueblos de determinada importancia, esa influencia era mucho menor. Por lo tanto, yo no soy de los que defiende mucho como hacen algunos de que el voto de las mujeres fuera una de las causas de la derrota de las izquierdas. Las otras que he mencionado eran bastante más fundamentadas y tuvieron mucho mayor peso. Luego, en las elecciones del 36 se realizan entre el 16 y el 16 de febrero, primera vuelta y el 23 en la segunda, aumenta la participación. Esa es la de mayor participación durante todo el periodo de la República. Y ya sería casi un 73, prácticamente un 73% del voto. Y aquí, en este caso, las izquierdas sí fueron unidas. Y evidentemente se vieron favorecidas por esta misma ley electoral que había favorecido en el 133 a las gerencias. Se nombró, como todos sabéis, se creó el Frente Popular que en principio no era, no tenía ese nombre. Se firmaron unos acuerdos por varios partidos, pero no tenía ese nombre. Ese nombre se lo dieron los comunistas. Y un poco por dos razones. Uno, a imagen y semejanza del Frente Popular francés, que ya había sido en las elecciones donde igual se habían coagulado todas las fuerzas de izquierda. Y también porque desde la Comité se daban, se estaban dando a todos los partidos comunistas, digamos, unas normas en las que se apoyara a las democracias, aunque fueran lo que entonces se llamaban las democracias burguesas, porque ya se estaba viendo el auge del fascismo. Entonces, la propia Internacional Comunista de la Comité se dice, oye, hacer unión de izquierdas vamos a defender, aunque sea una democracia burguesa, capitalista, lo que hay, pero evidentemente es lo mejor que no, que el fascismo avance y se imponga en donde ahora hay democracia. Aquí hubo una gran diferencia por el estudio de la ley electoral, las izquierdas tuvieron 263 escaños y mientras que el Frente Nacional que tampoco es que fueran todos unidos en algunos lados, en las derechas y van a ir a la unidad en otros caduleos hacia la guerra por su cuenta, obtuvieron 156. Esta diferencia es muy grande, pero no tanto en el porcentaje de votos, por ejemplo, a la izquierda la votó el 47,03 y a la derecha el 46,48%. Es decir, el porcentaje de votos de la diferencia es muy pequeña, pero por este tipo de ley electoral que había primaba muchísimo a las coaliciones y es que el reparto se hacía en cada población una cuota iba para el partido o la coalición más votada. Independientemente del número de votos que sacara se le otorgaban una serie de escaños. Luego una, me parece que eran nueve y cuatro se reservaban a la minoría. Es decir, aquel partido se había concedido que había no sido el menor resultado. Por lo tanto, no era tanto en Madrid, por ejemplo, a lo mejor las izquierdas solo habían ganado por dos puntos, pero al ser los más votados inmediatamente tenían un plus a la hora de la concesión de escaños. y también como he dicho antes importante fue este triunfo de las izquierdas en el 36 que los anarquistas aunque bueno, hicieron campaña pero lo digamos un poco con la boca pequeña, incluso algunos dirigentes anarquistas dirigentes con peso hicieron digamos si no campaña pero sí aconsejaron el votar al Frente Popular. Ahora vamos a hablar de los gobiernos que hubo. Durante todo el periodo republicano hubo 25 gobiernos distintos. Al primer gobierno provisional le siguieron cinco durante el primer bienio los tres primeros formados por una coalición republicano-socialista y presididos por Asaña. Tras la retirada de la confianza de Alcalá Zamora en Asaña se formaron otros dos gabinetes uno dirigido por Derruch que duró menos de un mes porque no se le hizo una reprobación en el Congreso y otro por Martínez Barrios. En el segundo de los gobiernos en el segundo bienio radical cedista o bienio negro fueron diez como veis es el doble de los gobiernos que hubo durante el primer bienio. Esto ya nos da nos da una pista de que había bastante menos estabilidad política que durante el primer bienio pero hay que recostar en el primer bienio tanto republicanos como socialistas fueron bastante leales bastante leales en cuanto a los acuerdos que habían pactado bastante leales en cuanto a apoyar a los distintos gobiernos a la hora de las votaciones en las cortas etc. Cinco de estos gobiernos fueron comandados por Derruch no continuados estuvo primero tres luego hubo otros presidentes del gobierno y luego Derruch otros presidentes fueron Samper Chapapeta o Portela Portela Valladares tras el triunfo del Frente Popular y hasta el golpe de estado el 17 de julio se formaron otros cuatro gobiernos los dos primeros dirigidos por Azaña que luego ya pasó a ser presidente de la república uno por Augusto García que duró tres días pero fue digamos un gobierno de transición para hacer ya un gobierno más estable y el último que lo dirigía Casares Quiroga vamos a hablar de la evolución política en el primer bien en el que también conocemos como bienio reformista antes de la acomodatoria de elecciones se hizo una cosa importante que fue disolver a todos aquellos ayuntamientos que se hayan formado por el artículo 29 recuerda el artículo 29 que era aquel ya estaba ya estaba derogado que los municipios donde se hubieran presentado el mismo número de candidatos que puestos había directamente se les otorgaba sin ningún tipo de votación esto ya venía de la época anterior y evidentemente que favorecía sobre todo en las zonas rurales que es donde más o menos se podía se aplicaba un favor claramente hacia la derecha porque eran muchos pueblos la izquierda no tenía la más mínima posibilidad ni de organizarse ni mucho menos pues de crear un partido o presentar candidatos ¿no? Otro hecho importante en estas cortes es que de los 450 diputados que salen de las primeras elecciones solamente 28 habían sido diputados en cortes anteriores es decir la inmensa mayoría de la gente que llegaba nueva al debate parlamentario a la legislación ¿por qué se produce la derrota y una derrota además tan abrumadora del gobierno republicano socialista? Lo primero es que tras el debate constitucional ya se empiezan a producir ciertas grietas entre republicanos y socialistas ojo se sigue manteniendo esta lealtad pero ya digamos las relaciones se enfrían un poco se enfrían un poco sobre todo porque algunas de las medidas que se tomaron sobre todo largo caballero o hazaña algunos republicanos las veían excesivas sobre todo con la reforma que se hicieron con la iglesia bueno he hecho a la Zamora Maura que entonces era ministro de la gobernación mintieron de sus cargos pero ellos eran católicos católicos practicantes y esto ya empezó a deteriorar de alguna manera este esta relación sobre todo cuando a partir de diciembre el nuevo gobierno que no me hazaña digamos se escora un poquito más a la izquierda la actitud de Lerroux Lerroux cuando él ve que no se consigue o que él no consigue las metas o las reformas que él quería y la forma que él quería porque además tenía una inquina especial a los socialistas y a los comunistas ya ni te digo le pidió a Azaña que hiciera un gobierno exclusivamente de republicanos y que expulsara a los socialistas Azaña se niega a esto y entonces es cuando Lerroux digamos deja de apoyar a este gobierno a estos gobiernos de coalición republicano socialistas y empieza a pasar a la oposición y además cuando Azaña se niega a expulsar a los socialistas Lerroux le dijo que si no los echaban los militares podían dar un golpe muy poquito después de esto está la sanjuljada que hace pensar cada vez hay más elementos de juicio que respaldan esto que Lerroux si no estaba implicado en la sanjuljada por lo menos si sabía que se iba a dar es decir este aviso de Azaña es como diciendo lo sé de buena tinta no se lo diría pero cuando ya esto lo dice es que lo sabe que va a pasar que si no sabe lo se lo diría de estar devolviendo los militares que van a levantar otra cosa que también influyó mucho fue el constante hostigamiento de los anarquistas ya lo hemos hablado una vez que la actitud de los anarquistas durante toda la república dejaban muchísimo muchísimo que desean incluso ya en la guerra civil el inicio de ellos ellos inician en estos periodos tres conflictos muy graves con muertos gravísimos uno en Sevilla en julio del 31 otro en el alto de Llobregar en enero del 32 y el que todos habéis oído hablar mucho de edu en casas viejas en enero del 33 ¿no? esta presión que estaba ya se estaba ejerciendo sobre el gobierno hace que hazaña dijera la república ha estado viendo una tenaza los monárquicos y los anarquistas y es cierto si la república digamos le estaban viniendo palos al gobierno republicano le estaban viniendo palos por la derecha al empresario católico etcétera etcétera y por la izquierda en este caso sobre todo por parte de la de la CNT y también influye que ya empiezan unas luchas internas fuertes dentro del PSOE de las discusiones digamos pacíficas sabéis que había tres sectores podríamos decir en el PSOE el más a la derecha que era representado por Julián Besteiro el más de centro que podría ser el de Inalicio Precio y el más a la izquierda que era Largo Caballero entonces aquí empezaron a pasar de tener discusiones teóricas a verdaderos navajazos es decir ya la la lucha dentro del PSOE y por inercia dentro de la UGT ya fue grave con consecuencias con consecuencias graves sobre todo una desmovilización de muchas de las bases también hace dos días que de sus propios dirigentes se ponían un acuerdo en cómo cómo elaborar y cómo hacer la política de la forma pro-Besteiro era un enemigo acérrimo de participar en gobiernos de coalición con los republicanos y eso quedan más de derechas no sé si se entendía es difícil de entender y otra ya sé antes de las elecciones generales ya hay un pequeño aviso de que el panorama político está cambiando el 13 de noviembre se celebran elecciones para formar el tribunal constitucional de 15 de los miembros entonces no como ahora que todo el tribunal constitucional es digital adeo entonces había 35 miembros formaban el tribunal constitucional 20 eran elegidos por el parlamento no porque se pusieran de acuerdo yo como soy del PP tengo 4 y yo como soy del 6 me tocan 3 no era el parlamento pero los otros 15 se elegían en los ayuntamientos entonces me dio una votación ¿qué ocurre en estas votaciones? que ya se ve el giro por ejemplo de estos 15 magistrados que tenían que elegirse patrimonial constitucional 6 son de la seda 4 del partido republicano radical y 5 de la conjunción republicano socialista es decir la derecha y el centro derecha entonces todavía podríamos decir el partido radical y el centro derecha avanzan como apunta Julián Casanova dice hazaña no le derrotaron las cortes si una decisión del presidente de la república quien encargó a Leroux formar un gobierno que estableciera y palabras de Alcalá Zamora la fraternal inteligencia entre todas las facciones republicanas esto era más oratoria que otra cosa porque como veremos en el transcurso Alcalá Zamora precisamente de Leroux no tenía el mejor de los conceptos y con toda la razón del mundo ¿qué ocurre? que por eso comentaba antes en poco tiempo que duró este gobierno de Leroux hay una moción de confianza de la primera moción de confianza en el Congreso y pierde la primera moción de confianza por cual se duró un mes y entonces Alcalá Zamora es el obligado a pedir a Martínez Barrio que forme un nuevo gabinete única y exclusivamente con el fin de celebrar elecciones y ojo porque esto no va a tener unas consecuencias el gabinete formado por Martínez Barrio era biconstitucional porque el artículo 75 de la constitución decía que el presidente de la república debía apartar a los ministros en el caso de que las cortes les hubieran negado su confianza y resulta que en el gabinete de Martínez Barrio repetían siete ministros del anterior al que el parlamento le había retirado su confianza es decir es anticonstitucional porque siete de esos ministros no tenían cabezas de los bravo ministros Alcalá Zamora como en este caso Martínez Barrio era un coleccionario aparte de un buen amigo de él hizo la vista borra y esto y otras cosas le costaron luego el puesto de presidente de la república también como se ha comentado antes esta presión de la izquierda de los partidos políticos de la derecha hay una presión constante de la patronal nos sorprenderá esto bueno pues entonces como ahora ya intentaban hacer intervenir mejor diríamos dirigir lo que era la política entonces estaba representada por la unión económica que era pues ahora como estos empresarios la confederación de empresarios o como se llame que estaba integrado por la confederación patronal de España la confederación gremial o la confederación patronal agraria esta hasta que veáis de que iban en los folletos de propaganda que daban decía el socialismo es el enemigo él y sus aliados lo tenía clarito ¿no? a esta oposición fortísima de todos los poderes económicos hay que unir a la iglesia sobre todo a la alta jerarquía eclesiástica y a buena parte de los militares y buena parte de los militares aunque esto ya lo veremos más desarrollo cuando ya entremos en el segundo semestre en la guerra civil sobre todo oficiales intermedios porque cuando está en la guerra civil los generales la gran la mayoría siguen siendo fieles a la república no pasa eso así con los mandos intermedios comandantes capitanes de coloreles prácticamente un 80% se sublevan ¿no? hay gente que dice que estaba polarizado el sistema y yo creo yo creo que no primero porque la polarización no se daba digamos en las en la cámara en las cortes sino que se daba afuera si se había existía esta polarización por un lado evidentemente de la izquierda por la CRT y por otro lado la derecha que además la seda que cada vez iba teniendo mayor ramalazos antidemocráticos por no decir directamente fascistas por ejemplo la seda jamás acató la república como sistema de gobierno con los salarios tampoco acataron al principio los salarios luego ya en el año en el año 35 ya si hacen acatamiento de la república pasamos al segundo reino radical cedista lo primero que hay que decir es que los comicios fueron los más limpios que se hicieron durante la república y esto me hace mucha gracia porque algunos de estos historietadores o conterdulios esta gente rara aducida por todo el conocimiento del mundo según ellos me dicen no además es que es que es que es que es que es que son las cosas increíblemente cuando cara a la derecha la social desde ahí se fueron las elecciones más limpias por intentar luego por empañar la de otra interacción para que te la entidad y claro lo que había que decir a estos señores es decir pero no sabéis que ha ido en pequeño detalle que estas elecciones las convoca los republicanos democráticos la limpieza de estas elecciones se debe a los republicanos no a la acera porque el que convoca a las elecciones es el que tiene la potestad de manipular las elecciones eso lo sabemos todos entonces que no se pongan ellos perlas porque no el que fueran los comisiones más limpios es porque un gobierno de republicanos progresistas hace que sean limpios y sean democráticos esa es la verdad para estos señores intelectuales seguimos si es cierto que fue una campaña que rompió moldes con las anteriores una campaña en la que ya digamos se empiezan a emplear los sistemas modernos de marketing evidentemente con los medios que había entonces la SEDAR como no podía ser de otra manera con un apoyo financiero brutal luego veremos de los empresarios luego veremos que igual que ahora tampoco los empresarios te hacen un favor porque les caes bien luego te pasa la nota para que hagáis una idea y fijaros en los años que estamos hablando la SEDAR emitió 10 millones de folletos 200.000 carteles a todo color hacía propaganda desde los aviones lanzando estadillas y con los cartelitos estos que le llevaban unos en las playas no hay gente que vayan a comer todos y de hecho todo esto tiene un gran coste económico y mediante este coste económico estaba respaldado por las oligarcas financieras J.P. Charromán un investigador que ha tratado bastantes de buena república divide este periodo el bieneo radical que está en tres periodos uno es el premio radical que es de diciembre del 31 a octubre del 34 donde el partido de la república radical gobierna con el apoyo de algunos partidos de centro derecha el bloque cuatripartito que va de octubre del 34 a diciembre del 35 donde son gobiernos de radicales celistas agrarios y algunos liberales y luego gobiernos técnicos cuando ya se está demembrando el bieneo que va de diciembre del 35 a febrero del 36 hay que resaltar la principal principalmente el principal objetivo que tienen estos gobiernos de el segundo bienio es acabar con todas las reformas que se hayan hecho en el primer bienio o bien directamente suprimirlas o bien modificarlas de tal manera que quedaran un poco sin sustancia ¿no? sobre todo a partir de la entrada de la sede del gobierno que se realiza los primeros tres ministros ya los tres ministros luego seguirían con con cinco el 4 de octubre del 34 ¿no? con la entrada de la sede además el partido radical cada vez escorado más a la derecha con la entrada de la sede está claro que lo que se pretendía además ellos era crear un estado parecido a lo que hizo Dolfus en Bélgica Dolfus en Bélgica en marzo del 33 da una especie de golpe de estado machaca a socialistas como ya toda la gente de la izquierda y forma un gobierno con fascistas tanto con fascistas y con agrarios como sabéis igual los agrarios allí igual que los de aquí eran la derechona pura y una ¿no? esta junta de reformas que intentan alcanzaron a todos los niveles es decir todo lo que se había hecho en el interior reformas en lo laboral acabando por ejemplo la ley de jurados mixtos en la cambia esta que como habíamos hablado favorecía muchísimo a los trabajadores la reforma religiosa por ejemplo creaba una vida a veres pasivos con lo cual a los curas se les seguía se les seguía pagando el sueldo la enseñanza religiosa para la religión solamente fuera la que hicieron un truco que en los colegios en vez de estar a nombre de la orden religiosa que fuera estaba a nombre de las asociaciones de padres de alumnos que eran los mismos vamos eran gente por esta asociación católica etcétera etcétera expulsan a los socialistas de los jurados mixtos pero no solo los expulsan sino que es que prohíben que el presidente o el vicepresidente de un jurado mixto sea socialista también os acordáis de que el presidente tenía voto de calidad cuando había empate en las votaciones de los jurados mixtos que se les llegan a ser miembros el voto de calidad que antes nunca se ponían de acuerdo que ahí siempre era puesto por el gobierno alguien que iba a favorecer a los trabajadores los elimina pero es que además lo prohíben es decir no puede haber un presidente ni un vecind presidente de los jurados mixtos que sea socialista algún ministro que intentó decir bueno me parece que nos estamos pasando como fue Filiberto Ullarobos Filiberto Ullarobos era el ministro de educación y él no quería él quería seguir la línea a nivel de educación que se había marcado en el primer bienio inmediatamente fue apartado del gobierno no se le instituyó y quedó relegado ¿no? se paralizó el Estaduto de Cataluña o se superó el Estaduto de Cataluña y se negó directamente en rotundo a que el proyecto del Estaduto Vasco entrara a deliberarse en las cortes la contrarreforma en la guerra hay dos personajes en esta contrarreforma en la guerra tuvo un significado en la cinta de Cataluña que la destrozó vamos es que no dejó piedra sobre piedra y la militar que también fue profunda la hizo de la Tegel Robles cuando es nombrado ministro de la guerra como podéis imaginar pues todo lo que digamos sobre todo con el acceso del estilo y todo esto que había hecho en el primer bien eliminado un calcetazo para tenerlos contentos a sus amigos ¿no? todo esto fue esta cada vez más clara de chileación lo que provoca la revolución de octubre del 34 aunque entremos vamos a entrar en ella en otro de las clases en muchísima más profundidad a ver si se enteran también los intelectuales estos y que la guerra civil no empezó en el 34 y el primer golpe de estado fue el 34 entonces si hablamos del golpe de estado había acabado del 32 pero hagas ahí una diferencia la revolución de octubre del 34 no quería acabar con la república quería echar del gobierno a la cena que es distinto no quería acabar con el sistema o sea, un golpe de estado o sea, un golpe de estado se da para acabar con un sistema no para acabar con un gobierno el golpe del 17 de julio como el de San Julio o el 32 lo que intentaban era acabar con la república en un principio restaurar la monarquía y en otro que no lo sabía muy claro luego el paquito de chocolatero decidió lo puesto ya me lo quedo para mí ¿no? que bueno todo mi apoyo de aquí a los compañeros que hoy no están aquí que están en la manifestación para evitar que la momia la entierre de la mudena esta revolución de octubre tuvo bastante repercusión sobre todo en Asturias como bien sabéis en Cataluña donde se volvió a proclamar el estar catalán y en algunas concas mineras en las concas de Huelva de Jaén en Almadén etcétera otro hecho además que también había insuflado los ánimos fue la amnistía que quiso vamos a decir de hecho promovó el gobierno a todos los implicados a la Santurjada y esta amnistía Alcalá Zamora que podía ser de derechas el hombre bastante de derechas pero era un demócrata hay que reconocérselo se negó a firmarla y además esto provocó que le retirara a Lealuz la confianza y pidiera a Sanper que formara gobierno esto ya tenemos en cuatro meses los primeros cuatro meses del gobierno oeste hay tres gobiernos o sea caían como las moscas con esto de la revolución de octubre digamos su incidencia en Cataluña hay un caso curioso que además me vino mucho a la memoria ayer esta cosa que representa al Partido Popular del Congreso perdóname pero me niego a llamarle señor que acusó al presidente de ser un golpista pues esto no es nuevo ahora veréis que en este conflicto Azaña fue acusado por la rusa a ver si suena esto de delito de rebelión Azaña que el hombre había ido a Barcelona acudir al sepelio de un amigo suyo que había fallecido sin exor lo detienen y lo encarcelan en un buque de prisión el tribunal supremo lo liberó el 28 de septiembre del 34 porque es que no tenía ni pene de cabeza incluso que ayer el ruso era cínico que luego su memoria regolarse y dice no, no yo sabía que Azaña no tenía absolutamente nada que ver con los 2 de octubre del 34 como a esta gente parece que lo llevan en el ADN no mentir es que les cuesta nada y menos esto evidentemente ¿qué es lo que hace? pues un poco el boomerang como parece que está pasando con el amigo casado con la declaración por los últimos sondeos de decir que le tenga un buen palo que se pueda hacer un efecto contrario y esto en aquella época lo vio claro un tradicionalista carlista que era el conde de Rodel que dijo en el congreso se han empeñado en levantar un pedestal al señor Azaña y lo van a conseguir porque es verdad Azaña salió muy reforzado de esta detención aunque lo tuvieran encarcelado y esto ya lo vamos a comentar más de si había alguien pacífico que tenía terror a cualquier cosa que pudiera provocarle un riesgo físico era Azaña todo esto todo el proceso de los radicales cada vez más cada vez más están a merced de la sede como dice Paul Preston el de Rousse era una marioneta manejada por Gil Robbins la caída de los radicales del patrón replicado radical que prácticamente después de este venio desaparece del mapa político tiene dos dos motivos principales primero esta derechización cada vez más clara que se estaba dando y esta sumisión a lo que le decía la SEGA y lo otro fue dos escándalos que estallaron uno el famoso caso del extraperlo y esto se llamó era era un juego como una especie de ruleta que habían traído aquí dos individuos eran austracos un tal Strauss y otro Perlovich por eso se llama el extraperlo utilizando las iniciales de los de los dos que tenían este juego lo que pasa es que luego se utilizó para otra cosa como era el cambio de cosas mi madre siempre me recuerda yo se dejaba en ella iba con el aceite a la mancha y cambiaba el aceite por eso y por otras cosas a ellos también las cosas se sentían de contrabando pero no el extraperlo era un juego de ruleta además trucado y estaba creando estos señores el señor esclavos y el señor Perlovich en el que además estaba implicado el hijo adoptivo de Lerrus se había llevado una buena tajada y el otro escándalo fue una denuncia que presentó un funcionario que estaba entonces en las colonias en Marruecos que era Antonio Nombela porque se había dado un trato de favor a la compañía de África Occidental que era en una empresa que se llamaba Antonio Tallar que había pedido una por eso se le conoce como el caso Nombela Tallar que había recibido un trato de favor unas reclamaciones que le había hecho las eliminaciones que no le correspondían realmente a esta compañía se les había otorgado también ahí estaba había metido mano o tenía relaciones el amigo Alejandro Lerrún otra cosa también a destacar en este periodo es la feroz represión que se hizo a la izquierda no ya solo por los acontecimientos de octubre de 1884 que hubo más de 1500 muertos la entrada en Asturias fue salvaje dirigida por Franco con sus legendarios los asesinatos un poco la revolución de octubre los hechos posteriores fueron un poco ya marcaban lo que iba a ser el gallego después de la guerra y el exquisito lo mismo o sea la represión fue brutal se cerraron casas del pueblo del pueblo se ilegalizó a la CNT se encarceló a miles y miles y miles de personas y en esta represión destacó un individuo que no sonará mucho el apellido Recia Regambre que es Salazar Alonso que entonces estaba al frente del ministerio de la gobernación y vamos a pararnos un poco en Gil Robles Gil Robles y la SEDA aunque la SEDA en estas elecciones desde el día fue el partido más votado Alcábala Zamora se negó siempre a nombrar a Gil Robles presidente del gobierno y se negó porque le conocía porque sabía primero que es un señor que no había prestado o había prometido su acatamiento a la república y segundo porque le conocía sabía que era un autoritario que lo que pretendía era crear en España si él llegaba a la presencia del gobierno un estado corporativista y autoritario es decir siempre negó ahora saldrían por ejemplo muchos de los del PP que dicen que Sánchez está ahí por ciencia infusa a ver una vez que dice no han votado a los españoles vamos a ver si los congresistas son los representantes de los españoles y se han votado a los congresistas que los han votado a los españoles que me digo yo dentro de mi cortedad intelectual debe ser independiente y esa es otra cosa y entonces por esta misma lógica el presidente al que se tenía que haber encargado el gobierno era el líder del partido más votado y será Gil Robles pero Alcalá Zamora con muy buen criterio como conocía de Iván Percal siempre se negó a que Gil Robles fuera presidente de gobierno la actitud de la CIA durante este periodo es por decir una palabra llana es un puro y duro chantaje constante al partido republicano rádica es constante además claro siempre con la amenaza de oye o haces lo que yo quiero te quito el apoyo parlamentario entonces claro vas a palmar y vas a tener que convocar las elecciones también vemos que es una táctica que se suele repetir Gil Robles seguramente ah se lo deja anterior porque aunque es yo creo que uno de los políticos más cínicos que ha habido en la historia de la política española es Gil Robles pues a menos el otro lugar tuvo la poca respuesta de presentarse con las primeras elecciones después de la muerte de Franco las primeras elecciones que se hacen se presentó no se ha corrido ni el caño vamos yo creo que yo creo que ni él mismo se votó de la realidad que se daba era muy mayor sí, sí estaba ya tenía la misma cara sapito que tenía entonces pero vamos ya era muy mayor pues se puede decir que Gil Robles tenía programa o el proyecto que tenía lo dividía además en cuatro en cuatro etapas en la primera etapa sería una etapa de colaboración con el partido orgánico bueno pues venga yo te voto aunque yo no tenga ministros tampoco yo y tal la segunda es entrar en el gobierno vemos que esto ya lo hace vamos a ver nada más que se van con una etapa primero con tres ministros y luego con cinco incluyéndose a él mismo tercero presidir el gobierno el gobierno mientras estuviera Calasamorain nace entonces tenía que preparar algo y cuarto y esto era muy muy importante y era un objetivo primordial de Gil Robles era hacer una reforma de la constitución prácticamente hacerla de nuevo ¿no? ¿qué ocurre? que esto no lo podía hacer porque para cambiar la constitución era necesario tener mayoría absoluta en el congreso y no la tenía entonces esto lo evitaba si esto fallaba es decir si fallaba que no pudiera haber un cambio una reforma constitucional a través del congreso habría que recurrir lo que él decía además lo dijo a renovación que era el órgano de renovación española habría que recurrir a otros medios ya puedes imaginar los medios a los que estaba refiriéndose una cosa que nos da un poco el una idea del carácter de Gil Robles y de esta gente de la seda es cuando después de la revolución de octubre había 23 personas a las que se la escondían a muerte gracias al calazamora otra vez solamente se fusilaron a dos a un sargento el sargento Vázquez y a un minero que era Jesús Arguelles que era conocido como Pichilato que ahí ya no pudo editar pero si no fue la calazamora ellos incluso portaron en contra de ser considerado este culto o sea querían que los 23 que habían secundiéndose a muerte fueran ejecutados esto ya nos da una idea de la cabaña de la que era ¿no? tuvo algo bueno en este periodo en un viaje normal por ejemplo sirvió para que la izquierda se reorganizara es decir la izquierda había sufrido el varapalo había sufrido en el 33 ya desde esto por ir desunido por girarse un poquillo también los tratos a la cabeza se dan cuenta le ven las orejas al lobo y dicen chicos hay que volver a unirse hay que volver a hacer piña porque lo que tenemos que evitar Le Roux ya estaba más que desprestigiado porque claro el peligro no era Le Roux era la seda y no tampoco y eso ya lo veremos también más adelante como mucho es un Carlos Sotero y algunos igual digo estos historiadores que era el líder de la oposición Carlos Sotero jamás fue el líder de la oposición nunca porque nunca tuvo siempre tuvo un número de diputados muchísimo menor que el de la seda el líder de la oposición era Gil Robles y pues Gil Robles es la tendencia de toda la república la izquierda como digo se reorganiza por ejemplo Asaña y Martínio Domingo unen sus partidos Asaña dirigía a la acción republicana y Domingo el partido republicano radical socialista independiente fusión de estos dos partidos y crear izquierda republicana y Martínez Barrio funda Martínez Barrio se había manchado de partido radical radical precisamente con la derechización a la que estaba yendo creo unión republicana que formó parte posteriormente del frente popular vamos ya al último periodo que es el periodo del frente popular con la victoria en las elecciones del 36 como se contaba antes el frente popular realmente no no existía como tal es un nombre que le dan a los comunistas por eso se contaba antes el frente popular se firma el acuerdo de colaboración de los partidos se firma el 15 de enero de 1936 y lo firman izquierda republicana unión republicana el partido socialista obreo español la UGT la juventud de socialistas el partido comunista el PON el partido obreo de unificación marxista y el partido sindicalista de Ángel Pestaña todos esos fueron los que confluyeron y crearon el frente popular la luz como hemos dicho antes bueno fue un descalado del partido republicano radical ni él mismo logró sacar escaño cuando ya se salen los resultados lo primero que hacen el señor Gil Robles y Franco es pedir a Portela Valladares que era entonces el presidente del gobierno que declarara el estado de gana y anulara las elecciones por el artículo 23 porque me da yo la gana evidentemente el triunfo de estas izquierdas no les cayó nada de bien ni a las derechas ni a determinadas instituciones y esta es otra reflexión que yo me hago no sé si has habido la cuenta las izquierdas cuando perdemos nos lo tomamos con bastante más más tranquilidad no sé porque estamos acostumbrados por eso pero la derecha cuando se lo fue unos cabreos tremendos no sé nos subimos un poco aguante estos chicos como veréis en las próximas como el PP que ve el tercero la que se va a guiar va a haber suicidio y tal para que veáis lo pronto que empiezan a guiarla ya según por presto que ha investigado estudiar el periodo del 17 y el 19 de febrero estuvo a punto de producirse ya un golpe de estado Godet intentó suelevar al cuartel de la montaña y Fanjul y Rodríguez del barrio sondearon en varios acuartelamientos de Madrid que pues se sabía de un irse un golpe y tal realmente este intento sus primeros balbuceos lo paran lo paran en seco dos generales el general Pozas que era entonces el director de la guardia civil y el general Núñez de Prado que era entonces el jefe de la policía a mi me recuerda mucho eso también lo del golpe de 23F famoso golpe que yo cuando estoy convencido de además tengo datos que me lo corroboran realmente el golpe evidente no lo paró el emérito si no lo paró el que entonces era el gobernador militar de Madrid y el capitán general de Cataluña si ellos dos no ya que suele haberlo echar la vista por otro lado el golpe el triunfo no más fueron ellos y estamos hablando de las regiones militares más importantes no me dicen no por aquí no por aquí no pasamos ¿no? se empieza esta también se ha dicho muchas veces que ya cuando bueno el Frente Popular ya tiene un programa muy radical es totalmente incierto sino un programa que lo único que intentaba sobre todo era que todas las reformas que habían iniciado en el primer bienio y que gran parte de ellas las había descabezado en el segundo bienio retomarlas pero no eran ni muchísimo menos un programa revolucionario ni nada de esto bueno de hecho para eso un poco también para calmar a la gente no se había que decían que viene el coco ¿no? los primeros gobiernos que a partir del 30 son gobiernos formados exclusivamente por republicanos no entran los socialistas o sea no entran nadie nada más que ellos pues yo digo no se pretendía en ningún momento de hecho los republicanos es decir los socialistas no entran en a formar gobiernos hasta el viernes del 36 y después es decir ya después de estallada la guerra y algunos han dicho también yo no sé para justificar que que es que en las sesiones del 36 fue el triunfo de los extremos por ahí la polarización vamos a ver si ponemos en un lado en el lado de la izquierda digamos el extremo sería el PC el PC logró 17 escaños pero logró 17 escaños porque iban coalición porque las anteriores habían logrado un solo escaño y la verdad cuando se hicieron los pactos en las ciudades o los pueblos donde iban juntos siempre se les favoreció un poquito al PC que digamos que eran como hermanos pequeños bueno vas a tener más representabilidad que de verdad tienes por el número de militantes o por el número de votos sostenidos pues ahí digamos fueron generosos tanto republicanos como socialistas ¿no? de ahí que tuvieran 17 escaños nada más ¿no? y por el otro lado tampoco hubo una polarización por la derecha es decir si entonces tomamos como extrema derecha Falange Falange solamente tuvo 46.460 votos es decir un 0,5% de los votos es decir no hay esta radicalización esta polarización extrema que muchos han querido para luego justificar que claro estaba todo tan polarizado todos estos extremos que tuvo que intervenir el ejército en el fondo es para justificar aquí vemos que es que no es cierto luego ocurren muchas cosas pero que no se debe a que España sube esto de las dos España eso es otra de las grandes mentiras que se viene y sobre todo por ahora los intermedios como le digo yo que bueno en todos los lados hubo malos y esta fuerza no sé qué distante no o sea nunca hubo estas dos España no no porque no hubo esta erradicación digamos eran todos de extrema izquierda y todos de extrema derecha son mentiras eso es una gran falsedad que a veces se repite mucho que me molesta mucho cada vez que va hoy había dentro de la izquierda había izquierda muy moderada había gente de centro del centro derecha liberal demócrata de verdad y había extrema derecha pero no es que nada había dos ¿no? además también es mentira que se enfrentan dos España no se enfrentan los militares contra el pueblo ya está se acabó para que independiente donde ganaban aquí que reclutaban sí o también pero no no hubo estas dos España no han existido no lo que la han vendido pero no han existido nunca estas erradicaciones es decir no dos España serían comunistas y fascistas no ya vemos tanto las fuerzas de uno como las fuerzas de otro eran bastante pequeñas entonces ¿cómo se puede hablar de la aleación? claro ya si metes era un caballero era un soviet y ya era en España y bueno ya se daña el mar rojo del infierno pero parece que son cosas que se han venido repitiendo de este periodo de España y que a mí molesta pues que mira que siempre lo digo muchas veces afuera de repetir una mentira con eso acaba cometiendo bueno no se acaba cometiendo una verdad porque sigue siendo mentira por más que se lo acaba queriendo mucha gente y no no es así ¿no? evidentemente lo que sí es durante este periodo ya se las conjuras militares se empiezan a tomar ya un cariz muy 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 peligroso que ojo conjuras militares ya se empiezan a conocer desde mayo del 31 es decir a menos de un mes de programarse la república y ahí los primeros ya lo comentaron algunas veces ya hay contactos con Mussolini es decir ya hay contactos de algunos civiles con militares para para liarla porque jamás aceptaron jamás aceptaron el cambio de régimen y aquí en estos militares yo para mí fue el mayor el más grave error que tuvo los gobiernos de la segunda república toda su experiencia y cómo trataron a los golpistas ya esto ya no es catalogarlo de una actitud blanda es que es que no tiene explicación vamos a ellos tenían información el gobierno tenía información de primera mano además con documentos de mirar se está preparando un golpe militar mirar quiénes son los que están implicados es decir tanto por información policial como por información de otros políticos en la decisión propio en el febrito al hombre se les secó la lengua de decir joder es que van a dar un golpe que son fulano mengano 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 y tal tenían todas las pruebas que hace el gobierno en vez de decir señores hay pruebas suficientes estos son meterlos en un castillo y tal meterlos en una celda y tirar las llaves no aquí tuve una actitud melislo por ejemplo franco que era el jefe del estado mayor lo distinguen a canarias y eso además franco se lo tomó como una degradación y como una ofensa personal no está bien que lo vites del estado mayor pero no lo mandes a canarias que está al lado de áfrica que ahí es donde están sus chicos los legionarios y los regulares que eso lo están poniendo en bandeja a fajul que era el subsecretario del ministerio de la guerra este lo mandó a la situación de disponible igual que con orgaz villegas y saldrías claro de disponible si no te doy ningún destino pero estás libre de asegurar que te quedas te puedes mover con una libertad tremendo además no le tienes que dar explicaciones sanales de a dónde van y de dónde ven y con quién te juntan y con quién no te juntan a general que era el director general de aeronáutica lo mandan a Baleares otro igual o sea lo pones cerquita de Barcelona para que todo ahí al pardo a Mola le quitan de Marruecos pero claro ¿dónde lo mandan? a Navarra perfecto o sea lo mandas a posiblemente la provincia más fascista que había en España en aquel momento no es que es verdad o sea lo requetes además es un grupo ya paramilitar además de decir vamos a ver o sea ya pónselo ya no sé dale tú las órdenes que te hay que escribir es tal cúmulo de propósitos en estos cambios es decir las decisiones que toma el gobierno republicano cuando se conocen los nombres de estos golpistas que se tienen documentos que lo demuestran y que hagan esto no sé claro un juicio sumarísimo por un tribunal militar y os vais a un cárcel militar y os vas a pudrir por el resto de vuestros y se había acabado la historia se había acabado la historia porque si cortas la cabeza de la serpiente ya no te va a morder entonces se hizo esto yo no sé si por la cabeza de ellos pasó bueno a ver si nos van a achacar que somos muy vengativos que lo tienen claro que estos sí que quieren dar un golpe y tal porque quieren acabar con la república entonces son enemigos declarados de la república jolines no se lo pongas fácil con la nueva destino ya de Franco a Canarias o de Mola a Navarra es que clama el cielo es que ya es para decirle ya estáis tontos ya estáis tontos insisto cuando tenían toda la información o sea lo sabían lo sabían perfectamente incluso días antes del 17 de junio ya sabían hasta el día que se iba a dar el golpe y no hacen nada es inexplicable es algo que nunca nunca acabaré de me hubiera gustado con la terapia de un imposible a lo que todo formaba el gobierno y que me lo explicaran a ver si entraba en mi cabeza es una idea el 8 de marzo hay una reunión de los que luego serían golpistas en la casa de José Delgado José Delgado era un miembro de la SEDA amigo personal además de Gil Robles esta reunión el 8 de marzo se tiene todos los asistentes lo que se habló lo que no se habló todo para que veáis ahí los nombres de los que iban Franco Mola Orgaz Villegas Fanjul Rodríguez del Barrio García de la Ram Varela González Carrasco Ponte Saliquet y el teniente coronel Valentín Galarza es decir lo mejor de cada casa y todos evidentemente sublevados el 17 de junio ¿no? poco después el 25 de mayo Mola escribe sabéis que Mola escribió antes de dar el golpe 5 instrucciones de reservadas donde se decía cómo se tenía que dar al golpe lo que se tenía que hacer las instituciones que había que tomar etcétera ¿no? pero incluso antes de que se celebren las elecciones es decir antes de que se supiera si iba a ganar el Frente Popular o iba a ganar la derecha o quién iba a ganar Mola envió un documento al gobierno militar español a salir al gobierno militar español a la fuga reunión que hicieron digamos los oficiales más conservadores del ejército y les mandó este documento donde lo que hubiera en un extracto sería un error funesto recordar antes de que se celebraran las elecciones sería un error funesto plantear la batalla de la revolución en el terreno del sufragio y de la actuación legalista hay que evitar las elecciones de las cuales saquerían algunos partidos de izquierdas argumentos para intervenir en el gobierno nada de turnos ni transiciones un corte definitivo un ataque contra revolucionario a fondo es lo que se impone la destrucción del régimen político está muy clarito ¿no? actualmente emperante en España en el porvenir nunca debe volverse a fundamentar el Estado ni sobre las bases del sufragio inorgánico este también ha dado la democracia orgánica del Paquito Chuparate que también alguien un día me lo explique que es eso de la democracia orgánica ni sobre el sistema de partidos ni sobre el parlamentarismo en fecundo es decir que esto ya lo tienes y lo sabes escrito antes incluso antes de las elecciones porque es que lo de los golpes ya digo bien pero es que durante el periodo radical serista que se podía pensar bueno al estar a Majoteto no yo seguía porque la idea pues eso con la posición de lo que en octubre lo que se quería era quitar los elementos más de derechas del gobierno la idea siempre de esta gente es acabar con la república entonces les daba lo mismo sin la república estaban habían ganado las izquierdas es decir los gobiernos que eran de izquierda eran de centro eran de esa y les daba exactamente igual lo que querían era acabar con el sistema la gran mayoría de ellos porque lo que querían era retornar al sistema monárquico es decir volver a traer la monarquía pero desde el primer momento como os he dicho antes que hay preparativos desde mayo del 31 entonces tristemente por la digamos incapacidad o ineptitud de los gobiernos africanos en aquel momento no se paró a tiempo toda esta insolvención militar y llegamos al desgraciado hoy triste el 17 de julio y con esto yo me cuento esta mañana si queréis alguna aplausos aplausos la república pero me gustaría matizar un poco eso porque claro marquista era la CLT pero también era la FAI e incluso era Pestaña su partido sindicalista ¿no? entonces solamente si se puede matizar o a lo mejor lo tienes previsto para otro para otro para otro intervención vale nada más que se sabe si en alguna otra que se tocará igual el tema pero te va a decir si evidentemente no era el problema está digamos que dentro del momento anarquista estaban dos dos grupos casi podían decir tres muy diferenciados estaban los que eran sindicalistas puros estaban digamos unos sindicalistas además moderados como podía ser la gente de Ángel Mestaña a los sindicistas entonces primero van a decir todos los 30 luego expulsaron de la CNT o Miró etcétera y otros más y estaba la FAI la FAI que eran digamos anarquistas puros con unas de lo que era su además su máxima era la acción directa no conseguir cosas a través de la organización sindical ni de digamos tener discusiones o con todas las empresas es decir no era la acción directa y violenta ¿qué ocurre? que poco a poco la FAI se hace con el control de la CNT y cuando digo la FAI digo personajes algunos tan siniestros como Abade Santillán sabemos de poder gente como ella como Federica Monsain Durruti lo que pasa es que Durruti en la última etapa ya se empezaba a dar cuenta de que de que esto ya se estaba pasando un poquito de encranaje ¿qué ocurre? cuando ellos toman digamos ocupan la cabecera de la CNT imponen sus máximas y sus máximas eran dentro del antiguo totalmente radicales ellos no entendían ni de llegar a pacto ni de llegar a acuerdos ni de llegar a acuerdos de hecho en todas las revoluciones que hay anarquistas durante la república lo primero que hacen es instaurar el comunismo libertario entonces evidentemente no todos eran iguales aquel Pestaña ya directamente además reniega en el antiguo crea un partido y se integra dentro de de Frente Popular entonces si había lo que pasa es que desafortunadamente la FAI en un momento además son los momentos digamos primordiales que es la que toma el mando del ascendente luego se fue un poco disolviendo pero ya y durante la guerra civil de Gaciar Viste también aunque Gaciar Oliver que el principio era un FAI está de pro a Cator incluso fue ministro hace entonces digamos seis hace entonces ministros así que bueno cambiaron un poco la postura pero fue eso principalmente porque digamos el el ala más radical del anarquismo es la que toma las letras final quería hacer un comentario gracias a una parte de los militares de los calabineros de los superpadores de seguridad tanto por el estado de siete y de ocho que haya traído o que una parte y en la a la república y de la guardia civil casi si la guardia civil gracias a los puertos de los que se un comentario de la guardia en el tiempo fue el otro que murió asesinado de los musuletos de los agua de la pucha y el otro que dijo que se estaba viendo claramente lo que estaba pasando en Europa vamos a ver Gil Robles no estuvo en la oposición jamás primero Gil Robles cuando porque además que Gil Robles apoyó con 500 mil pesetas de los fondos de la seda apoyó el golpe para que Gil Robles quería tener un protagonismo que Franco dijo vamos lo llevas clarito ¿no? y se tuvo que ir porque además Franco era de como te pase no es que no sabes en la foto que te vas al cementerio y entonces empezó a tener en el exilio entre comillas vivía muy bien en Estoril se empezó a acercar al círculo de Juan de Borbón el padre de Juan Carlos ¿no? hay que Juan de Borbón también pues en un momento determinado hace sobre todo cuando llamaba Franco con Duvernio de Múnich y todo esto hace una declaración ella en contra de Franco claro también pensar que Juan de Borbón que intentó presentarse a voluntario a luchar con los sublevados los fueron de morrer de toda la vida como que no es decir no de verdad los cuentos de hades también como cuentos y para niños ¿no? entonces Gil Robles no es Kilbo bendice no fue una opositora jamás 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 lo que pasa es que era un un individuo que seguía además una una línea política de una manera que se se sabía acomodar como muy camaleónico entonces de era muy civilino ojo y muy inteligente entonces de ver en este sistema cómo puedo yo empezar a hacer un huequecito para ver cómo entro qué tengo que ceder qué no tengo que hacer ¿no? el protagonismo político que además viene de una encíquica de León XIII que ya te lo dice mira no te pongas si no te gusta un sistema no te pongas frontalmente contra él lo que intenta meterte ¿no? como las culebillas entonces Gil Robles para mí no ha cambiado no cambió jamás en su manera de pensar era un un pre fascista o digamos que tenía un autoritario y no fue siempre antes de la guerra durante la guerra en el franquismo y hasta que murió por eso es que le aparecía bien cuando tenía que ser retado se le dice que hay que tener poca vergüenza ya ¿no? con lo que le ha hecho este individuo a España y que no sé como si hubiera presentado los francos que estuviera viva al ser era macho o sea no creo que cambiara la política antes yo creo que Gil Robles no cambió jamás por ejemplo el ministerio de la guerra con Gil Robles cogen el ministerio agrario cogen la instrucción pública cogen los principales además los claves los cogen ellos sobre todo en aquellos momentos el de la guerra era primordial y no cogen directamente a Margil Robles claro lo que te he dicho antes tenía claro era el chantaje es decir o me metes en el gobierno o además sigues las líneas y los recortes porque había muchos del partido que no querían hacer tanta contrarreforma como se hizo como he dicho antes con este hombre en educación pero se ponía no 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 aquí te vas a quedar no no más allá entonces siempre le amenazaba le amenazaba por decir como no hagáis lo que yo quiero os quito el apoyo parlamentario y fuera claro a él no le iban a nomás el presidente del gobierno porque estuvieran gestando alcalá a Zamora a Zamora se iban a seguir negando sistemáticamente a nomás el presidente del gobierno pero va a provocar que caiga que caigan los radicales entre los otros claro como la russa también se aliaba con el diablo le daba igual de russa con tal de tener poder le daba seguramente todo igual pues dice tengo que hacer siempre lo que me diga este porque si no me votan de aquí entonces tenía hasta allá la revolución de octubre porque realmente quien mandaba en España no era partido radical era la ciudad y claro la gente estaba viendo en realidad estaban viendo hacia donde pretenía llevarnos para hacer la revolución pero para cargarnos a esta gente no para acabar con la república para ver durante este bien fueron los que sobre todo a partir de los seis meses siete meses solo se cortan los que organizan y disponen y hacen todo lo que se hacía en España era por ellos aunque estuvieran en minoría que el gobierno pero te recuerdo era el partido más votado era el que tenía más diputados como es que Alcalá Zamora se naciere de presidencia de la república durante los tres momentos en ese cuál fue el motivo si es que hay alguno que es el constitucional que tiene un mandato primero por el mandato del presidente de la república duraba más y segundo porque Alcalá Zamora la verdad es que era un hombre que de alguna manera que confluía era un hombre de derechas pero como he dicho antes era un hombre democrático Alcalá Zamora tuvo el gravísimo horror y por eso le volcaron porque ahora fue una operación un tanto un tanto chusca porque lo que se hizo el presidente de los puros nada más llegaron los primeros a Alcalá Zamora le dicen que por la constitución estaba también prohibido de que se disolviera más de dos veces el parlamento sin motivo y entonces lo traducen es que la segunda vez que disuelve el parlamento Alcalá Zamora no había motivo para hacerlo en el fondo sí que había motivo hemos visto todos los gobiernos que había en el segundo periodo que era un gobierno cada dos meses pero entonces utilizan esta fue una jugada sucia la verdad pero que luego cuando se hace además la votación pues eso en el congreso donde se tiene que votar que Alcalá Zamora va fuera tanto las izquierdas como los derechos votaron que se fuera es decir era un hombre que por si la más tuvo un fracaso total en el 36 él creía que había creado un partido de centro que creía que después del descalado el partido radical y que la gente ya le había visto el plumero a Agil Robles pues el centro se iba a sentar y iba a lograr que al revés el centro se ve en un batacazo siendo el partido radical fue gordo el centro mayor se quedó prácticamente sin ningún apoyo político entonces por eso al igual que digamos que en las dos primeras el libro por el periodo por el que podía ser presidente por lo que ten en cuenta que Alcalá Zamora viene ya como presidente de la prueba de un consenso del pacto de San Sebastián donde también estaba el partido mexicano y republicano entonces al igual que en un primer momento digamos que si es que era el hombre que libraba la balanza lo que pasa es que luego le gustaba muchísimo intervenir se metía en camisas de once varas hacía cosas que no tenía prerrogativas porque no fue presidente de la república para hacerlas es que en esto un poco se parecía a Alfonso XIII Alfonso XIII se metía en todos los generales y le gustaba manejar todo y todo él fue ministro Alfonso XIII entonces le quedó ese mal tic político además como cacique andalujera también le gustaba manejar las cosas pero por eso se mantuvo durante los dos primeros y la verdad es que lo echaron de una manera un tanto torticera porque teóricamente tenía que haberse ido pues muchísimas gracias a todos gracias pero estaba para los hoteles está bien en todos los intentos de votar estaba en mayo del 30 todos hasta luego hasta luego y y y y y y y y Gracias. 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 más o menos la fecha de las leyes y otra vez tengo que contar algunas esta laboral este sí 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 no y sí sí antes, el pinté fue lo de eso, o sea, la primera vez que lo hiciste, tan solo eran 18 banderitas, con países y con equipos públicos. Entonces, aquí es importante que lo primero que vamos a aplicar es que estive una plana y la variedad de recursos. Creo que lo que no podemos hacer es que en un momento, a nosotros tenemos una estructura invadida, sino que estamos muy bien, y nosotros, más o menos, sabíamos algo, pero hasta ahora, no hay todavía, es un parágrafo. Por eso soy partidario, que probablemente por la lucha de la querida República hay que explicar que de leyes, de lo que se han probado, tantas cosas, va a tener un argumento de peso socialmente y políticamente. Uno puede ir, y solamente, diciendo, hasta luego, muchísimas gracias, diciendo que vengan a la República, vale, con un sistema que es un vale, que tienen también contenido de lo que significó, porque si no, si te quieres dirigir a una parte importante de la sociedad, tienes que tener en las cosas un poco... La verdad es que, desgraciadamente, ni los docentes están podiendo... Dime tu número de temas de eso. Sí, sí.